Hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios me ha mandado a ser destinado nomás para mí Precioso regalo, precioso regalo Del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como niña, con nuevo juguete, contenta y feliz No puedo evitarla, ni quiero gritarla Hermoso cariño, que Dios me ha mandado nomás para mí Hermoso cariño Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como niña, con nuevo juguete, contenta y feliz No puedo evitarla, ni quiero gritarla Hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios me ha mandado nomás para mí Amén Gracias por ver el video Mu contacto Hermoso cariño, hermoso cariño Gracias.